Cuando salga el sol, tomaré el control, tengo miedo de lo que no conozco yo Si es que sale el sol, si es que sale el sol, si es que sale el sol Es un largo camino y el cielo miré, en la oscuridad sé que no volaré Pero cantaré, yo cantaré, eso no cantaré Tengo todo lo que necesito y más, cuando tú estás aquí me iluminas Como un rayo de luz empiezas a brillar, en medio de toda mi oscuridad Por ti mi corazón late y no se detendrá, viva la dulce vida Y como una linterna tú me alumbrarás, en medio de toda mi oscuridad Tú me iluminas, tú me iluminas, tú me iluminas Tras de la cima yo, mi sombra deje atrás, son llueves sin cesar y brillo sin parar Si en mi camino estás, si tú estás, si tú estás Sigo todo lo que necesito y más, cuando tú estás aquí me iluminas Como un rayo de luz empiezas a brillar, en medio de toda mi oscuridad Por ti mi corazón late y no se detendrá, viva la dulce vida Y como una linterna tú me iluminas, en medio de toda mi oscuridad Me iluminas Me iluminas Me iluminas Tengo todo lo que necesito y más, cuando tú estás aquí me iluminas Como un rayo de luz empiezas a brillar, en medio de toda mi oscuridad Por ti mi corazón late y no se detendrá, viva la dulce vida Y como una linterna tú me iluminas, en medio de toda mi oscuridad Y como una linterna tú me iluminas Tú me iluminas Tú me iluminas